La luz de la fe iluminó los corazoncitos de los estudiantes más pequeños del colegio Eminiani en Antiguo Cuscatlán. Los niños de primero a cuarto grado fueron invitados especiales para la misa de miércoles de ceniza. Reconocer nuestra fragilidad, para reconocer nuestras faltas, nuestras inconsistencias. Para darle la bienvenida a la cuaresma. Me siento muy contento por recibir la palabra de Dios. Cantaron bonitos coros y pusieron mucha atención a los versículos de la Biblia. Bien portaditos y ordenados hicieron fila para que sus maestras y el padre dibujaran en sus frentes una cruz de ceniza. Espero que este día sea muy feliz para todos nosotros. Y miércoles de ceniza estamos, nosotros los católicos estamos celebrando la cuaresma. Todos tenían su cruz. Saben que además de ser un símbolo, es un llamado a la reflexión y la preparación para la semana mayor. Se nos hace un llamado a la conversión, a la penitencia, a la limosna, a la solidaridad, recordando precisamente este llamado que Dios hacía al pueblo de Israel. Con sus ojitos cerrados, hablaron con Dios. Fue una mañana muy significativa. Se nutrieron de un mensaje de amor y aseguran que estaban emocionados por contarle a sus papitos de todo lo recibido. Kenny Monzón, código 21.